¡Va a ser la feria! ¡Sí, mi padre! ¡Va a ser la feria de ciencias! No, Patito, va a ser la feria de ciencias. Va a haber un premio sensacional para el primer lugar. Sí, y podemos hacer el proyecto que tú quieras. Sí, y lo mejor es que lo podemos hacer en México. ¿Y si lo hacemos en México? Sí. Como dijo la maestra. Tenemos que organizarnos para saber qué vamos a hacer. Y no tengamos que hacer algo repetido o que no tenga chiste. Exacto. ¿Como un cohete? No, no, espérate. Yo. Una flor enorme. No, no, no. Mejor un helicóptero. ¡Qué bueno! Que sea algo nuevo. Algo que la gente no haya visto. La flor. ¡Algo súper! Sí, algo sensacional. Tenemos que hacer un buen equipo para ganar el primer lugar de la feria de ciencias. ¿Y tú vas a estar en el concurso? Por supuesto, yo soy el genio de los experimentos. Oye, papi, es que a ti no te van a dejar entrar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tú no eres alumno de la escuela. Y si no eres alumno de la escuela, no puedes entrar. No tienen por qué enterarse. Aquí nadie hace trampa. Nadie hace trampa. Nadie hace trampa. Había una vez tres hermosas niñas que nacieron el mismo día. Un día, los padres de dos de ellas se fueron al cielo. La vida les regaló a unos nuevos papás, que las seguirían amando tanto como sus verdaderos padres. Entonces, se convirtieron en unas hermosas trillizas de colores. Almas gemelas, unidas de corazón y hermanas de vida. De pequeño. Era tan bueno que me decían el pequeño Einstein. ¿Quién es Einstein? ¿Cómo que quién es Einstein? Einstein. Pues fue un científico que vivió hace mucho tiempo y ha sido muy importante. ¿Un científico, por favor, Patito? Era más que un científico. Era un genio. Y yo era tan bueno en los experimentos que me decían el pequeño Einstein. ¡Guau! 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 Pero, ¿entonces por qué no ganabas tus premios en la escuela? Por culpa del gordo González. ¿Quién es el gordo González? Desde que lo conozco, habla del dichoso gordo González. Y para colmo, resultó ser nuestro vecino. Y el papá de Eugenia, la amiga de las niñas. Un tramposo sin escrúpulos. Un tipo que veías caminar por la calle con su cara gorda, cachetona, y lo veías y pensabas, ese tipo es un tramposo. Con trampo sin trampa vamos a ganar. Exactamente. A ver, creo que no quedó claro. En este concurso, ni en ningún otro, hay trampa. Sin trampa. Ok, sin trampa, pero les vamos a ganar. Oye, pero ¿cómo era el gordo González? ¿Era feo? Mejor ni les digo de quién es, papá. ¿De quién? ¿De quién? Bueno, sí, sin trampa. ¿Qué no te pasa? ¿Ustedes van a entrar a la feria de ciencias? Sí. Nosotros también. Guau. Qué padre. Nosotros ya tenemos un proyecto súper padre, porque mi papá es un súper científico y un súper ingeniero. ¿El gordo González? ¿Y ustedes qué van a hacer? Sí, ¿qué vamos a hacer? Un volcán. ¿En serio? Sí. En serio, va a ser un volcán gigante. Y va a ser erupción. ¿Es de erupción? Nada lo mismo. Pero nosotros vamos a ganar primero, ¿eh? No, nosotras vamos a ganar primero, ¿eh? Ustedes van a ganar, pero el último lugar. Sí, en sus sueños. ¿A poco vamos a hacer un volcán? Son padrísimos los concursos. Y el de ciencias es muy importante. Vamos a hacer algo increíble. Seguro podemos ganar. Me súper encanta la feria de ciencias. Puedes hacer lo que tú quieras, como cohetes, volcanes que explotan. Puedes aprender de dinosaurios, de electricidad, de plantas, de muchísimas cosas del universo. Sí, Adela. Es que en la expo de comida de la Escuela de Simón le tocó llevar comida oaxaqueña. Y quería ver si podías ayudarnos a cocinar algo rico. Ay, por supuesto. Le voy a enseñar a hacer algo tan rico que se va a chupar los dedos. Mil gracias, Adela. Pues al rato vamos a tu casa, ¿sí? Aquí los espero. Gracias. Hasta luego. Este es el paisaje de la maqueta del volcán. Para que todos vean cómo era el mundo hace miles de años. Ha de estar padre. Miren lo que traje. ¿Qué traes? ¿Qué es eso? No, ¿qué es? No. ¿Qué es? No. Tierra no. ¿Por qué no? Ay, no vamos a usar en nuestra maqueta ni tierra ni pasto. Ustedes nunca quieren, ¿no? No es que no queramos. Porque se va a ver feo. Chicas, acabo de arreglar todo en la veterinaria para no regresar a trabajar y ayudarles con el proyecto, ¿eh? ¿En serio, pa? ¿En serio? ¿Cómo que no vas a regresar a trabajar? Oye, esto es un proyecto serio. Necesitan la ayuda de un genio. Pero... Todavía no sabemos qué hacer. Ah, yo les puedo dar muchas ideas. Yo quiero hacer un cohete como este. ¿Un cohete? Está sensacional. Ay, no. No. ¿Por qué no? Porque, no sé, vería feo. ¿Feo? A ver. No, pero es que estás hablando con el experto en cohetes. Vamos a hacer una cosa. Tengo una idea. ¿Por qué mejor no? Cada uno de ustedes dice una idea. La escriben, hacen una lista y al final votan. Y yo les ayudo a decidir. No, no. No, mejor hagan su lista y tu papá y yo vamos a tener que trabajar un ratito en unas cosas que me tienen que ayudar. Y después les ayudo a ustedes. Déjame hacer unos hijos. Ellas solas tienen que decidir, Juan. Sí, Juan. Bueno, ¿sabes cuál es el ingrediente secreto del coloradito? No. El chocolate. ¿Pollo con chocolate? Y lleva chiles secos, ajonjolí, canela. Pero no lleva ni queso, ni leche, ni ningún producto lácteo, ¿verdad? Nada de eso, Ete. Digo, es que sí sabes que nosotros somos kosher y no combinamos la carne. Ay, Ete, no me digas esas cosas. Llevo años cocinándole kosher a Sara. Ay, sí, es cierto. Perdón. Guau, tiene muchos ingredientes. Sí, la comida y dish también tiene muchos ingredientes, Simón. ¿Pollo con chocolate? Ah, no. Y si aprendes a hacerla, vas a hacer la sensación en todo el mundo. Sí. ¿Verdad? Sí. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Sí, vamos a hacerlo. ¿En qué te ayudo? Vamos. Un poco de café aquí. Ya lo acabé. ¿Qué? Balcón en erosión. ¿Erosión? Ay, Ren. Ren, es que es un volcán, no un balcón. Mejor déjalo así, no le limpies, porque se va a ensosar mal. No, lo limpio, lo limpio. Mejor yo hago otro. Mira, mejor ver a averiguar cómo se pone la lava, ¿ok? Pero no hagas nada, porque te puede salir un poco mal. Como siempre. No es justo. Primero les propongo una idea increíble y no les gusta. Luego dicen que sí al volcán y me ponen a hacer una cartulina aburridísima. Luego tampoco les gusta. Se supone que somos un equipo. Seguro el genio ese que dice mi papá no tenía hermanas trillices, por eso siempre ganaba. Hola, papá. ¿Y ahora tú? Nada. ¿Nada qué? Es que María y Sara no me dejan hacer nada del proyecto y lo del volcán fue mi idea. Me preguntaron cómo se hacía la lava, yo no sé. ¿No sabes? Oye, te digo un secreto. Estás con el número uno que hacía la lava de chico, pero como nadie. ¿Quieres que te enseñe? ¿En serio? Vente, tengo unos libros sensacionales. Vas a ver que las vas a sorprender con la lava que te voy a enseñar a hacer. Galeras. Guau, qué sensacional. Aquí está. Cámara de magma. Claro que es lo que va en el centro, ¿no? Magma, que es lo que hace la erupción. La chimenea que va hacia arriba. ¿De verdad no vas a regresar a la veterinaria? No, mi cielo, cancelé todas mis citas de la tarde. ¿Qué haces, eh? Pues nada, estoy tratando de investigar todo acerca de los volcanes para ayudar a Renata a vez que le tocó hacer lo de la erupción. Está increíble. Mantu. Oye, ¿y no crees que... pues que las niñas deberían hacer solas esos trabajos para descubrir ellas mismas quiénes son? No. No, yo creo que les puedo ayudar, ¿no? Una ayuda solidaria de papá siempre cae bien. Pero que sea solamente eso, ¿no? Una ayudadita y ya. No, solo es una ayudadita, investigación de campo, nada más. Estoy investigando. Cráter, río de lava, grieta lateral, gas, ceniza volcánica. Hay unos videos sensacionales. Tienes que verlos, patito, ¿eh? Bueno. Qué viaje. Cono volcánico, parte del volcán formado por los materiales que son expulsados. Solo una ayudadita. En la comida y dish no le ponemos tanto picante. Y menos si es para niños. Mamá, ¿le ponemos más chocolate? Simón, no interrumpas. Qué bueno que mi mamá me trajo con la abuela Adela. Pero ojalá que ella hubiera hecho algo en la tarde. Porque se supone que yo tengo que hacer el platillo para mi escuela, no ella. Ay, esta planta. Guau, les quedó padrísimo. Esta parece de verdad. ¿A poco o no? Sí. Oigan, ya podemos hacer la lava. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo se hace? Mi papá me explicó que necesitamos un poco de líquidito mágico rojo y un poco de este polvito extraño, que se llama bicarbonato. Ah, ya. Sí, primero se le echa un poco de esto. Ajá. Así. Todo se le echa. Ajá. ¿En serio? ¿Todo? ¿Así todo? Todo. ¿Y también todo de ese? Y luego todo de este. Y empieza a ruptar. ¿Y no te dijo nada más? No. Yo no quería mojar la maqueta. Solo que vieran que yo ya sabía hacer la lava. Pero ¿por qué siempre me pasan estas cosas? Ay. Renata nunca se fija. Siempre hace las cosas al aventón. ¿Qué haces? Ay, siempre tienes que meter las manos en todas partes. No te preocupes. Le puse un poco de chocolate, mamá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Mmm. Te quedó deliciosísimo. Prueba. No sabía que eras tan buen cocinero, mi amor. Ni yo. Está delicioso, Adela. Muchas gracias. De verdad. Lo que no me sabe es lavar los platos, ¿eh? No te preocupes. ¿Qué ocurrencia en la estufa? Perdón, no fue mi intención hacerlo así, pero eso sí me dijo papá que lo hiciéramos. Sí, Ren. Pero tienes que tener muchísimo más cuidado. Pero es que no fue mi intención y les prometo que voy a tener muchísimo más cuidado. ¿Y ahora qué hago? Pues no sé. Ahorita, nada. Sí, mejor nada. Y déjanos a María y a mí hacerlo. Pero el volcán no fue mi idea. Sí, pero el proyecto es para mañana. Y si no lo llevamos, nos van a reprobar. Pero entonces me voy a cambiar de equipo. Y voy a hacer un proyecto mejor que el de ustedes. Así que suerte. Y les voy a ganar. Renata, no te vayas. Necesitamos tu ayuda. Renata. Renata es buenísima para las ciencias. Le encanta, ¿eh? Da unas ideas. Ay, pero le cuesta un trabajo hacer las cosas con cuidado. María y Sara. Ellas son muy bien hechas. Habían trabajado tanto, tanto en su proyecto. Pero a veces no se acuerdan que la que da las buenas ideas para los buenos proyectos casi siempre es Renata. Es muy difícil. ¿Cómo se le hace para que todos aprovechemos nuestras ventajas y a la vez reconozcamos nuestras dificultades? Hola, hija. ¿Qué haces? Hola, papá. Un nuevo proyecto. Estoy haciendo su portada. Porque mis hermanas no me dejaban hacer nada. Ya. ¿Por qué todas las cosas no me salen bien, pa? No te preocupes. Lo mismo le pasaba a Einstein. ¿En serio? Él es seriosísimo. ¿Y cómo le hacía? Ah, pues lo intentaba una y otra y otra y otra vez hasta que le salía. Oye, ¿no quieres intentarlo otra vez? Sí. A mí me encantan los experimentos y esas cosas científicas. Ah, pues esa es la actitud que se necesita para ser una gran científica. Oye, ¿y qué piensas hacer? ¿Un volcán? ¿Otro volcán o qué? No, un cohete. Por eso le estoy haciendo su portada. Está padrísimo. Oye, vas muy bien. ¿Y cómo piensas echarlo a andar? Pues todavía no sé. Yo pensé en ponerle un avión chiquito adentro. ¿Un avión chiquito? Te voy a decir qué necesitamos porque soy un experto en eso. Necesitamos una mecha larga, necesitamos un poco de pólvora. ¿Tiene huecos? Sí, lo estás haciendo muy bien. Lo que llevas está increíble. Bueno, vamos a apuntar algunas cosas que necesitamos. Bueno, yo mientras voy a seguir haciendo mi portada. Sí, tú sigue haciendo la portada. A ver, vamos a necesitar. Oye, ojalá que le ganes al Gordo González. Mecha, no, pero este es tu proyecto, hija. No te preocupes por el Gordo González. Ese va a recibir su merecido solo. Oigan, ¿por qué no está Renata aquí con ustedes? Porque se salió del equipo. ¿Se salió del equipo? ¿Por qué? Sí, porque nosotros ya teníamos nuestro proyecto terminado, pero ella lo echó a perder. Oye, María, ¿te acuerdas del año pasado que tenías que hacer para la kermes un pastel y que en vez de azúcar le pusiste sal? Ah, sí. ¿Y te acuerdas quién fue la única persona a la que le gustó el pastel? Sí, yo sí me acuerdo. Fue a Renata. Se comió dos rebanadas. Bueno, rebanadotas. Les quedó tan lindo que hasta podrían ganar. Hubiéramos hecho el proyecto como trivizas. Perdón, Ren, me equivoqué. Tú nunca te equivocas. Pero a veces sí. Sí, ojalá tú también ganes. Pero para el próximo proyecto las tres lo vamos a hacer juntas, ¿va? ¿Nos abrazamos? Sí. Juan Carlos. Gordo. ¿Esa cosa es tu proyecto? Es una sorpresa. Qué gusto verte, ¿eh? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Gracias. Supongo que, digo, no puedes olvidar aquella gloriosa feria de las ciencias. El pequeño Einstein. De todas formas, yo gané. Sí. Pero mucha suerte con tu proyecto. No, este proyecto no es mío, es de mi hija, Renata. Suerte. ¿Para el último lugar? No, o sea, vas a ganar el primer lugar, como siempre, ¿verdad? Te he dicho que tienes que ser amable y amorosa. Me encanta Renata, es muy inteligente. Cuando quería explicarle algo, ella ya lo sabía. Yo solo le ayudé poquito, pero en realidad, ella es el verdadero genio. ¿Te acuerdas? No. ¿Tú? ¿Cómo se mueve la vida real? No sé. Mira, ahí hay otro volcán. Sí, es cierto. ¿Le hubiéramos hecho caso a Ren? Sí. ¿Te acuerdas cómo se explicaba? Ren, no sabemos cómo se explica. Ah, pues mira, ese líquidito rojo lo vas a echar en el volcán y luego el bicarbonato de sodio también lo vas a echar y al momento va a ser una re... re... re algo, algo así. Entonces, va a ser una erupción y eso va a hacer que todo se empuje como cuando explote su volcán. ¿Se acuerda? Gracias, Ren. Ah, reacción. Ah, qué. Suerte. Déjame acordarme. Suerte, suerte, suerte. Igualmente. Carbonato, no. El vinagre. Sí, el vinagre. Después. Oye, hija, pues ya, descúbrelo, ¿no? Sí. ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste? Está padrísimo. ¿Qué? ¿Y piensas ganar con eso? Sí. Seguro. Está padrísimo, Ren. Sí, gracias. También su volcán. Gracias. Y tu volcán. Una presa hidroeléctrica. Sí. Aquí dice que funciona con agua. ¿Me puedes decir cómo? Creo que sí. Mira, por aquí sube y por aquí baja y por este tubo regresa y en ese momento prende el foquito. ¿Y no era la pila la que hacía que el foquito se prendiera? Quedas descalificada, ¿eh? ¡Espera! A lo mejor y todos somos como Einstein. Hay gente que es muy buena para subirse a los árboles, pero muy mala para las matemáticas. Yo creo que todos somos unos genios para algo. Y así funciona el principio de propulsión que hace que el cohete se eleve. ¡Muy bien! ¿Quieren comprobarlo? ¡Sí! Bueno, pero con una condición. Atrás. Mira. Cuidado, ¿eh? Dos, tres. ¡Muy bien, Renata! ¡Bravo! 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 Mi amor, estoy muy orgullosa de ti. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades, Lenny! ¡Bravo! Aquí estaré siempre para compartir mi corazón y entre las tres inventaremos un mundo de ilusión pintando nubes de color caminando juntas vamos a amor para siempre amor ¡wow! amor para siempre amor ¡wow! Juntas las tres hasta el final no importa qué 20 problemas juntas podemos vencer y por amor nuestra familia unida debe permanecer pintando nubes de color de mil sonrisas e ilusión